¡Suscríbete al canal! 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 como ven estos rompecabezas son fáciles de hacer y no toman mucho tiempo la ganancia en puntos es considerable la pones aquí y se va a abrir entonces la bóveda de notas listo señoras y señores ya saben una buena forma de obtener muchísimos puntos y si lo haces todo después de completar las cuatro arenas fíjense ustedes multiplicador de por 10 esta es una manera fácil y sencilla de potenciar tu marcador y así también sacar el mayor índice de ganancias de cristales en el cataclismo si este vídeo te ha gustado por favor dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a todas nuestras redes sociales tienen en la descripción de este vídeo un link que los lleva a cada una de ellas adicionalmente siempre me gusta mandarles un saludo a todos los integrantes de nuestro gremio de playstation 4 en clave 507 este vídeo lo hicimos en compañía y en colaboración de dos de ellos adriel y maverick el cataclismo se potencia si te puedes coordinar y qué mejor manera de hacerlo entre amigos hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que les resulten estos datos de utilidad se despide de ustedes fernando gómez para gameplay 507 hasta la próxima